Me acaricias de con la mirada De ser una mala, de aquel ser almohada De deber que tu futuro se va haciendo flaco ¿Quién yo? Quizás no es más que un rato Y es sentirme mujer porque lavo los brazos Ya me cansé Desvierta en tu hogar y ver que te has dormido Suena en la seña especial y ver que te has ido Que siendo un alma de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Me haces sentirme feliz cuando te vas Me acaricias de mi ventana Lo va a ser la mañana En el verano de la noche Me ha descampo el escote Para que este negro Me acaricias de mi ventana Lo va a ser el vestido Yo disfrazado necesito Y cantos y acarcajadas Desde el grado Confío Que tras de mi ventana Se debo a la vida ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!